Muchas gracias, Claudia. Bienvenidos a todos. Supongo que estamos todos después de almuerzo por aquí por las Américas. Tenemos un panel muy rico y muy variado para un tema que creo que lo requiere. El tema de conectar a aquellos que todavía no están conectados, que para muchos de nosotros de vida urbana e hiperconectada puede parecer insólito, se ha demostrado ser el gran tema para enfrentar el aislamiento y la cuarentena a la que nos hemos sometido todos en función de las respuestas a la pandemia. Esto hace que tengamos que acelerar de alguna manera los trabajos que veníamos realizando, aquellos que estábamos ya trabajando en estos temas. Nosotros desde la UIT, pero también hay un trabajo muy fuerte desde Internet Society de hace muchos años con las redes comunitarias, por supuesto las redes mismas que hacen sus intentos desde la base y algunas propuestas innovadoras de atención a los desconectados de parte de los operadores y desde los gobiernos, por supuesto. En este contexto, después de esta breve introducción, considerando que vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y contamos con la presencia de la embajadora Estefanía La Terza, que es coordinadora de esos temas para el Paraguay, me gustaría, Estefanía, que seas quien rompa el hielo en esta conversación para setear un poco el marco que nos dan los objetivos de desarrollo sostenible en este tema en particular. Estefanía, adelante, por favor. Con mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí y por invitarme a participar de este evento tan trascendente y tan oportuno, diría, en un momento donde estos temas nos ayudan a reflexionar sobre cómo debería ser el presente y el futuro del mundo para poder acompasar justamente esos cambios que necesitamos para poder llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en referencia a esta primera pregunta y justamente a manera ya de comenzar con este nuevo segmento, quiero comentarles que normalmente en el Paraguay somos famosos por los procesos revolucionarios que han sido una constante de nuestra historia. Nos gusta cuestionar el orden establecido para que por ese medio podamos adaptarlo a las nuevas circunstancias en el mundo. Así, de esta forma, los nativos, en tiempos coloniales, desafiaron la autoridad eclesiástica. Posteriormente, los criollos consiguieron la independencia del Paraguay sin derramamiento de sangre. Más modernamente, fuimos por otra vía e hicimos actos tan revolucionarios como sumarnos a la Agenda 2030, que propone efectivamente ayudarnos a poner ambos pies en la ruta que conduce al desarrollo sostenible. Entonces, haciendo gala de este espíritu que nos caracteriza de contradicción, quiero replantear la primera pregunta, no quedarme con lo que tengo, sino replantearla, quedando esta formulada de la siguiente manera. ¿Cómo podemos hacer que la infraestructura, la regulación en el campo de los distintos tipos de infraestructura y el desarrollo contribuyan a la materialización de los 17 objetivos de desarrollo sostenible en el mundo post-COVID, pero también en el mundo dominado por el COVID? Porque esta es una tarea que no tiene que empezar cuando salgamos de la pandemia, sino tiene que comenzar ahora mismo durante la pandemia para dar respuesta a múltiples desafíos. Entonces, a simple vista, las cuestiones lieadas a la infraestructura y su regulación parecerían estar conectadas únicamente con las metas del ODS-9 que propone construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Ahora bien, si nos adentramos en los postulados y principios que gobiernan la agenda, concluiremos que la infraestructura y la innovación juegan un rol crucial en la materialización de al menos la mitad de los objetivos de desarrollo sostenible ni un papel que varía de intensidad de relevante a muy relevante en todos los campos abarcados por los 17 ODS. Entonces, dicho esto, debemos hacer énfasis en la importancia que adquieren la infraestructura y las regulaciones obviamente sobre infraestructura, sea esta digital o física, frente a las necesidades imperiosas que tenemos los países en esta región, de obrar cambios sustanciales en los ODS ligados a las personas. Quiero decir, el ODS-1, que habla de erradicación de la pobreza, ODS-2, que busca la erradicación del hambre, el ODS-3, que importa salud de calidad, siempre relevante como nunca en este momento, el ODS-4, educación con generación de oportunidades y ODS-5, que nos refiere o nos lleva a un terreno donde la igualdad de género es una constante en todos los sentidos. Entonces, llegamos a algunas conclusiones preliminares. Sin una adecuada estructura física y digital, desde luego, no tenemos condiciones de asegurar derechos ni siquiera mínimos de nuestras poblaciones. Sería muy difícil erradicar la pobreza y facilitar el acceso a una alimentación equilibrada, ya que hoy en día la alimentación depende mucho del conocimiento. Y el conocimiento difícilmente llega sin infraestructura que apoye esa diseminación del conocimiento. Ahora, ¿qué tipo de servicios de salud podemos prometer a nuestra población en ausencia de infraestructura sanitaria, en ausencia de infraestructura hospitalaria y sin el auxilio de equipos de diagnóstico, tratamiento y protección? Entonces, ¿cómo hacemos para brindar una educación de calidad que abra las puertas de la oportunidad sin herramientas tecnológicas que acorten la brecha digital? Dicho hasta aquí, puedo concluir que nuestra estructura, la conectividad, la expansión de los contenidos digitales, el lograr que estos lleguen a todas las personas, son indispensables para promover o ofrecer una inserción real en el mundo de la oportunidad y un acceso a esos beneficios de los que nos habla en la agenda 2030. Y por supuesto, una regulación adecuada tiene la capacidad de incidir en el progreso adscrito a estos campos. Si le lleváramos esta expresión al terreno de las matemáticas, el teorema sería más o menos algo así. Mejor regulación sumada a buenas políticas públicas y a inversiones adecuadas, en cantidades adecuadas, nos daría más infraestructura, más conectividad, un acceso mejorado a los beneficios del desarrollo y todo esto conllevaría a derechos recorzados indispensables para que esta agenda pase de ser una entelequia a ser una realidad efectiva para todas las personas. Contrario al censo, la falta de visión y de inversión en estos sectores, sumada a regulaciones inapropiadas o inexistentes, equivaldrían a propagar el atraso en la necesidad y a devolvernos no solamente a no avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, sino a retroceder, incluyendo yendo atrás en todas las construcciones que hoy en día tenemos y que mínimamente deberíamos proteger. Ahora, con relación al marco de actuación para hacer frente a estos retos, hay que entender que las nuevas aplicaciones llevadas a diversos campos de la vida cotidiana, como lo son el conocimiento, la educación, el campo de la salud y el trabajo, tienen un enorme potencial de transformar la realidad que tenemos en aquella que queremos. Si algo nos enseña la Agenda 2030, es que el sector público no puede ser el solo responsable de la suma de los asuntos ciudadanos, no puede traer todas las soluciones que necesitamos para hacer esos países o para hacer las regiones, donde existe igualdad, donde existe beneficio, donde existe desarrollo para todos y para todos. Por ello, los marcos regulatorios deben establecer bases para incentivar e incluso obligar a trabajar en sistemas integrados multiector y multisector. De esta forma, vamos a poder abordar con una visión social e inclusiva los retos que impone la expansión y la mejora de la infraestructura, la adaptación y la penetración de las nuevas tecnologías para usos relevantes amplios en conexión con el desarrollo sostenible. Iniciativas compartidas de esta naturaleza proliferan a diario demostrando su capacidad de generar respuestas oportunas a desafíos compartidos. Creo que todos nosotros hemos escuchado las inéditas alianzas generales que se están formando a escala planetaria con el ánimo de producir y comercializar en condiciones oportunas para todo el mundo la vacuna contra el COVID. Estas alianzas inéditas, estas alianzas que constituyen un fenómeno relativamente nuevo, van a permitir una inmunización global, general y a costos accesibles, evitándose nuevamente una alteración más en la observancia de los derechos de los grandes conglomerados ubicados en el mundo en desarrollo. Gracias a esta nueva forma de operar, la protección de la salud, al menos en un sentido, no digo que en todos, ya no será patrimonio de unos pocos, sino que conseguirá llegar a todas las poblaciones. Esto nos vale como ejemplo. ¿Estefanía? Sí. Perdón que te haya interrumpido, pero vamos a tratar de dar la oportunidad de que cada uno de los panelistas haga sus comentarios introductorios. No sé cuánto te quedaba en tu intervención. Poquito. Un par de menciones más y tomos. Bueno, dale. Termina entonces y seguimos. Perdón, pero quería balancear un poco los tiempos y darles más o menos cinco o siete minutos a cada uno para que... No, sin problema. Según mi cálculo, estoy todavía en el tiempo reglamentario, pero ya por acabado. Adelante. Gracias. No, simplemente un par de comentarios más. El primero es que creo que en este momento somos tejidos justamente de a dónde nos ha llevado la falta de inversión en estos sectores claves. Creo que si los ODS, el ODS 5 o el ODS 3 hubieran sido realidad en este momento, no estaríamos en la situación de dificultad que nos vemos enfrentando en este momento. Entonces, concluimos que ahí es necesario trabajar mejor. Y el segundo comentario tiene que ver con el hecho de que ya no hay condiciones de esperar que la vacuna nos libre del COVID para empezar a construir en el sentido indicado por la Agenda 2030. Tenemos que trabajar ya en la formulación de marcos regulatorios y políticas públicas eficientes e integrales que incentiven el fortalecimiento de esa infraestructura física y digital que apuesta a la innovación. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Y de nuevo, perdón por la interrupción. Con lo que decías de la intervención de múltiples actores, inclusive para participar de la regulación, que es algo que se viene discutiendo hace tiempo en el sector de las tecnologías, la información y las comunicaciones, creo que tenemos un panel bien provisto en ese sentido. Y quiero darle de ahora la palabra a Cristiano Flaherty de Internet Society para que nos des, Cristian, tu primera impresión sobre la pregunta que tenemos planteada para dar inicio a la conversación. Cristian, todo tuyo. Gracias, Sergio. Y quería aprovechar los comentarios de Estefanía que me parecieron súper importantes y quisiera antes dar un par de ejemplos para reforzar la conexión entre esos objetivos de desarrollo sustentable y la posibilidad de estar online. En los temas de educación es muy evidente, ¿no? Quien no está conectado, afectó muchísimo, eso no hace falta aclararlo. En los temas de salud a veces es más difícil hacer esa conexión. Y nos dimos cuenta con un proyecto de red comunitaria en la Patagonia, lo importante y cómo hasta salva vidas estar conectado. En una sesión que hicimos con Citel, la directora del hospital en el pueblo que estaba sin conexión hasta que arrancamos esa red comunitaria, contó ejemplos de cómo había sido su experiencia frente a la pandemia y al estar en cuarentena gracias a la conexión a internet y lo que hubiera sido si no estaban. En la actualidad, muchísimas oportunidades se dan solo online porque no se piensa o no siempre tenemos en cuenta a todos los que están desconectados y eso hace que nuestros hospitales, nuestra policía, nuestros servicios públicos queden a veces sin posibilidad de dar servicio. Y en muchos casos si hay un accidente y no se puede comunicar a tiempo, la gente se muere. Si hay un infectado y no se puede pedir ayuda a tiempo, se muere. A veces no correlacionamos tan directamente la posibilidad de estar online con vidas que se pierden. Pero se da evidente hoy. Así que quería apoyar con algunos ejemplos lo importante que es la infraestructura, como decía Estefanía. Y también quería analizar el tema del panel es conectar a los no conectados. ¿Y qué consideramos como conectados? A veces cuando decimos que la cobertura de un servicio es del 90% nos estamos engañando porque que una persona tenga posibilidad de enviar un mensaje no quiere decir que esté conectado. Entonces hay que tener en cuenta no solo los lugares que están definitivamente desconectados como las zonas rurales o pueblos remotos o zonas aisladas que muchas veces por la geografía están cerca pero están atrás de algún río o alguna montaña o algo que los hace difíciles desconectar o zonas vulnerables. A veces dentro de las mismas ciudades en esta región tenemos villas o asentamientos o favelas, tenemos barrios pobres donde no hay conexión. Sin embargo, en esa ciudad consideramos que la penetración de internet supera el 70%. Entonces esa definición de conectado ya tendría que ser revisada. Y cuando damos estadísticas tendríamos que ser muy conscientes de nuestra definición de usuario conectado. Y no solo tiene que ver con esa posibilidad de acceder a internet o de estar online, sino también del tipo de conexión que tienen. En esas estadísticas incluimos un montón de gente que solo tiene 2G. Y conexión 2G con un celular no puede tomar clases o no puede trabajar. Entonces seamos conscientes también de la calidad que tiene que tener esa conexión. A veces tenemos conectados por conexiones DSL que se construyeron hace 50 años y que no pasan los 128 de cada EPS. Bueno, eso no sirve. Actualmente sirve a un alumno para tomar clases, no le sirve a una persona como conexión confiable para poder hacer su trabajo y depender económicamente de esa conexión. Lo mismo en lugares donde el único proveedor que da servicio lo da por Wi-Fi o por algún tipo de conexión wireless con poca infraestructura. Y a veces están online, a veces no, según la interferencia que tienen le funcionan mejor o peor. Y no se pueden basar nuestros servicios sobre una conexión tan inestable. Entonces también tendríamos que tener una expectativa de calidad que permita un desarrollo completo en forma pareja. Y ni hablar cuando los proveedores tienen problemas económicos y sobresuscriben sus redes. A veces nos venden 5 megabits por segundo, pero claro, su red está tan congestionada que en algunos horarios no podemos ni hacer un zoom. Y eso a su vez es complejo de controlar y de medir, pero es un problema que debemos resolver entre todos. Y después hubo casos que se presentaron en algunas zonas donde los planes eran buenos, tal vez tenían 4G, pero no podían tomar clases o tomaban clases porque después se les acabó el saldo y no lo podían renovar. Entonces, ¿hasta qué punto son accesibles, son affordable, que los puedan pagar los servicios que tenemos y si eso está cumpliendo con la estiva que tienen sus usuarios? Entonces, mi punto es que en este concepto de cobertura y de conectados, decir que tenemos la mitad del mundo conectado a veces hasta es un poco injusto por muchos que están conectados y no solo estamos dejando afuera la mitad de la población que no tiene acceso, sino que además muchos que consideramos que tienen acceso, no tienen el acceso adecuado. Bueno, perfecto. Cristian, nos hacías preguntarnos qué significa estar conectado y nosotros desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones muchas veces, obviamente no muchas veces, todo el tiempo recabamos estadísticas y las estadísticas a veces son un reflejo inexacto de la realidad. Es decir, como decías, en muchos países y también con el afán de los gobiernos de mostrar sus políticas y de alguna manera de subrayarlas o de destacarlas, tienen el afán de incluir a toda la cobertura, a toda la población que está bajo una cobertura como población conectada. Y en realidad, un poco recién lo describías con bastante detalle, hay grandes porciones de la población que están en zonas que tienen cobertura de servicios y sin embargo no tienen acceso a esos servicios por diversos motivos, en muchos casos por cuestiones económicas. Vamos a seguir, le voy a dar la palabra ahora a Mariela Baladrón que es una vieja investigadora, diría, es una joven investigadora pero es vieja porque hace mucho tiempo que investiga estos temas y que es investigadora en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina y se presenta como nómade intermitente en su cuenta de Twitter por lo que pude ver. Mariela, si nos querés contar desde tu punto de vista este tema, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por poder participar de este panel. Sí, me parece súper interesante cómo se viene dando la conversación. Voy a poner o compartir en pantalla una pequeña presentación que tengo para guiarme un poco con las ideas principalmente. ¿La pueden ver bien? Ahí va. Bueno, retomando un poco la línea que venían planteando Estefanía y Cristian, me interesaba destacar algunas cuestiones que vinieron surgiendo. Por un lado, sin duda, la situación actual de la pandemia nos pone en relevancia las desigualdades previas que se venían viviendo, tanto socioeconómicas como culturales, que también son de acceso a las TICs, a veces se refuerzan mutuamente. Y me interesa también, en ese sentido, pensar en el acceso, uso y apropiación de las TICs. En este sentido, como me está mencionando Cristian, no es simplemente, si bien es una parte fundamental, sin lugar a dudas, la infraestructura, la cobertura, pero también cómo medimos, cómo entendemos el acceso a las TICs y que las personas puedan apropiarse de las TICs. También significa que las puedan hacer parte de sus vidas, de sus proyectos de vida y que se relacionen con su comunidad. Que puedan hacer un uso más allá, digamos, del que a veces incluso está planeado y que también se pueda plantear que puedan crear también infraestructura o plataformas o contenidos para que sea un uso que sea realmente relevante para esas comunidades. En relación a esto, también quería plantear que, si bien la expansión de las TICs con sin duda un potencial fundamental para el desarrollo sostenible y también para los objetivos de desarrollo sostenible, transversalmente, no solo por el acceso a la información como derecho humano y también como plataforma para el ejercicio de otros derechos humanos, derechos fundamentales como la educación, como se vino diciendo, la salud en estos momentos de reunión y asociación, incluso para muchos otros derechos que con el aislamiento y las medidas preventivas para evitar el contacto por el virus se ha hecho fundamental. También es importante reconocer que hay que pensar cómo se da esta expansión de las TIC y cómo se articulan los actores que participan en estos ecosistemas, sobre todo a nivel de la infraestructura. Porque de lo contrario no hay una relación directa entre la expansión de las TIC y los niveles de desarrollo en una sociedad, porque bien lo que puede suceder es que reproduzcan las desigualdades que ya existen. Entonces, para que las TIC puedan llevar adelante ese potencial que todos esperamos de transformación, es importante pensar en cómo son esas políticas públicas, esas inversiones de infraestructura, cómo se acompañan de políticas culturales, también educativas, para que justamente, además del desarrollo de infraestructura y que ese desarrollo vaya en línea con dar cobertura y servicio en aquellos lugares donde las personas no tienen un buen servicio o directamente están desconectadas, también puedan hacer esta apropiación tecnológica que mencionaba antes. Así que esas son cuestiones fundamentales, porque si no, de lo contrario, lo que vamos a seguir reproduciendo es que el avance tecnológico llegue a las personas que ya están conectadas en los grandes centros urbanos y siga patente esta desigualdad, que ya sabíamos que existía y la palpamos mucho más ahora durante la pandemia. Sin lugar a dudas, en el caso de América Latina, creo que es fundamental atender, como ya vengo mencionando, la desigualdad, la diferencia, la diversidad, y este mapa y entender cómo es la desconexión. En este sentido, las zonas rurales de baja densidad de población, las comunidades indígenas, los barrios populares, los asentamientos, las favelas, como mencionaba Cristian también, la brecha de género, en relación a atención a las lenguas, a las tradiciones, a un montón de aspectos que son muy particulares de nuestra región. Con lo cual, un modelo de desarrollo, de expansión de infraestructura, en línea con los desarrollos sostenibles, y la Agenda 2030, tiene que tener en cuenta este diagnóstico, esta realidad, desde donde estamos partiendo y el trabajo que se viene llevando adelante. En relación a esto último, si bien podemos ubicar una serie de políticas públicas de inclusión digital y universalización del acceso a Internet que se vienen desarrollando, además de la inversión privada, en temas como los planes de banda ancha, también planes educativos, de entregar dispositivos a los estudiantes, que fueron fundamentales en estos tiempos, creo que todavía hay mucho trabajo por delante en la articulación y la complementariedad de este modelo con el sector cooperativo, con la economía social y solidaria y las redes comunitarias de Internet. Hay mucho trabajo, está, lo que ya se viene realizando, y si no se tienen en cuenta algún tipo de apoyo y medidas asimétricas y que tengan en cuenta también ese ingreso y esa complementariedad con el sector privado y con el Estado, son realmente las redes comunitarias las que están dando respuesta y están trabajando fuerte en esos lugares donde la propia lógica y forma en que se realiza la inversión privada y se espera el retorno de la inversión no suele darse en las zonas donde operan las redes comunitarias. Y aquí lo que quería traer eran, bueno, algunas imágenes para cerrar esta primera intervención, para que podamos ver lo que ya está sucediendo, lo que sucede, el trabajo que se realiza desde las redes comunitarias y que sería muy importante que se generen marcos regulatorios que las apoyen, que bueno, me interesa seguir en la segunda parte de la intervención comentando de esto. Aquí tenemos el ejemplo de Villa 20 en Ciudad de Buenos Aires, de Atalaya Sur, acá tenemos de Córdoba, de Alter Mundi, con muchísimos más, traje solo algunas imágenes porque creo que es importante también poder ver lo que se está haciendo. Esto es en México, aquí tenemos de Colombia, de la red Fusa Libre y aquí el libre router, esto de que hablábamos de la creación de tecnología a través de software libre y hardware libre que también desarrollan las redes comunitarias en esta idea de la apropiación de la tecnología. Bueno, dejo hasta aquí esta primera intervención. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Súper interesante siempre lo de las redes comunitarias y seguramente vas a hablar un poco de eso, pero Argentina es como un avanzado en regulación, si bien obviamente hay un largo camino por recorrer para darle el ámbito y la posibilidad de crecimiento a las redes, pero sí Argentina ya tiene la posibilidad de que las redes obtengan licencias para prestar servicios y si no me equivoco esta semana pasada el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo un llamado para que se presenten proyectos de conectividad para este tipo de respuestas que algunos pueden ver como innovadoras, pero en realidad ya hace varios años que vienen recorriendo el camino. Bueno, voy a darle ahora la palabra a Eduardo Salido. Una cosita pequeñita. Sí, en realidad es un programa del servicio universal, con fondos del servicio universal a nivel nacional para barrios populares y hay otros programas para zonas desfavorables que todavía falta que salga la reglamentación para que se puedan empezar a presentar proyectos, pero sí, después, bueno, le retomo. Está bien, sí, 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 era justamente, te daba un pie para también que nos cuentes porque me parece que son ejemplos interesantes para replicar eventualmente en otros países. Le voy a dar ahora la palabra a Eduardo Salido, que es representante de Telefónica. Telefónica trabaja en proyectos aquí en la región, me recuerdo en este momento el de Perú en particular para llevar Internet a zonas desatendidas, pero Eduardo, te doy la palabra y, bueno, adelante y nos cuentas. Muchas gracias, Sergio, y gracias por la oportunidad para Telefónica. Lo primero que quería decir era, bueno, Ana Valeros manda saludos y sus disculpas. Ha tenido, estaba prevista su participación y no ha podido ser y estoy yo aquí en su lugar. Nada, lo primero que quería hacer es algunas reflexiones en torno al mundo que de repente hemos vivido y que nos hemos transformado y yo creo que la situación tan imprevista y tan usual pues nos ha marcado un poco la manera de comportarnos a todos. De repente, pues hemos pasado de tener una oficina, a trabajar desde casa muchos de nosotros, nuestros hijos han tenido que aprender online, ¿no? El ocio, nuestro gimnasio, nuestras visitas a los amigos, pues las hemos hecho a través de Zoom. El cine, pues ha pasado a ser la televisión de nuestra casa, ¿no? O nuestros mayores que se han visto, pues adoptar herramientas que no utilizaban, ¿no? Su compra, pues han pasado a hacerla online, ¿no? Y todos estos cambios en nuestra vida cotidiana lo que han dado lugar es a una transformación digital de repente acelerada, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta como empresa de telecomunicaciones es que de repente cuestiones que pensábamos que iban a tardar cuatro o cinco años en ocurrir han pasado en semanas, ¿no? Y la plataforma que utilizamos ahora mismo de comunicación Zoom hace apenas siete meses pues era... su uso estaba restringido a algunos, ¿no? No estaba tan masificado como está a día de hoy, ¿no? Y quería empezar, pues, poniendo cierta positividad al debate, ¿no? Lo primero que hemos visto es que todos estos confinamientos lo que han generado es un enorme estrés en la demanda de comunicaciones, ¿no? Y de servicios digitales. Y esto ha puesto, pues, las conexiones, ¿no? En una situación de estrés. Y yo creo que la buena noticia es que los operadores y la infraestructura de comunicaciones ha funcionado, ¿no? Y esto no ha sido por casualidad. Creemos que desde la industria de telecomunicaciones se lleva haciendo un trabajo riguroso durante mucho tiempo. En particular en la región creemos que la infraestructura de telecomunicaciones, y no lo creemos nosotros, tenemos datos de diferentes instituciones que así lo corroboran, está mejor que otras infraestructuras en la región. Y esto ha permitido, pues, que la vida en una situación extraordinaria e increíble pues haya podido seguir su curso, ¿no? Pero también hemos tenido malas noticias, ¿no? Y no las podemos obviar desde el sector, ¿no? Hemos visto, pues, como efectivamente comentaban Estefanía, comentaba Cristian, comentaba Mariela, la brecha digital es una cuestión que tenemos que abordar, ¿no? Hemos visto, pues, como había trabajadores que no han podido trabajar desde sus casas y, por tanto, no han podido cumplir sus cuarentenas con las implicaciones desde el punto de vista social y sanitario que ha tenido en nuestros países. Hemos visto empresas que no han podido mudar su producción, sus servicios al online porque no tenían las herramientas, porque no estaban digitalizadas. Hemos visto estudiantes que no han podido estudiar estos meses y ha sido una pena porque la vida de un estudiante, pues, tiene cada mes, ¿no? Cada lección es relevante, ¿no? Y no han podido, en muchos casos se han perdido meses, ¿no? De la época de estudio de nuestros estudiantes, ¿no? Y esto tiene una implicación social y económica, ¿no? Que es que desde un punto de vista macroeconómico lo que estamos viendo es que aquellas sociedades, aquellas economías, aquellas empresas que no están digitalizadas son menos productivas y son menos competitivas y lo son en el entorno del COVID, el de la pandemia que vivimos a día de hoy y en el entorno que viene todavía más, ¿no? Y esto tiene una primera derivada desde el punto de vista de las políticas públicas y es que la digitalización tiene que ser la prioridad, ¿vale? La prioridad en cualquiera de las políticas públicas que laboren nuestras instituciones. En América Latina tenemos a día de hoy, son estimaciones de OIT, más del 30% de la población que no se conecta, bien porque no tienen cobertura, que nuestras estimaciones es que son alrededor de 100 millones de personas, alrededor del 15% de la población, bien porque no le ven valor al uso de Internet, ¿no? Y aquí lo que creemos en Telefónica es que la digitalización tiene que ser para todos, tiene que incluir a todos aquellos que a día de hoy no pueden o no quieren o no le ven valor al uso de Internet, ¿no? Y para eso, lo que proponemos desde Telefónica y lo anunció nuestro presidente hace algo más de un mes, es un pacto digital que sea la base para reconstruir nuestras economías y nuestras sociedades en un entorno post-COVID, en un mundo que ya va a haber cambiado, ¿no? Y creemos que este pacto digital lo que exige es que la conectividad sea inclusiva y que sea sostenible, que sea para todos, ¿no? Y para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos políticas públicas que fomenten la inversión, que reduzcan el coste de los despliegues de tecnologías digitales para que estén disponibles para el mayor número de personas. Desde luego, también para personas en entornos rurales, para poblaciones con baja densidad poblacional. Y creemos que es fundamental, ¿no? Y para ello hay que repensar, pues, algunas de las políticas públicas fundamentales. Desde la política de competencia, y creemos que se tiene que asegurar un espacio de juego equilibrado, sin incentivos artificiales, con las mismas cargas para todos los actores, ¿no? Y sin que haya dominancias exageradas, ¿vale? Pero también la política fiscal. ¿Cómo podemos tener una política fiscal que desincentiva la inversión en América Latina? Hace dos, tres años, ASIET y CETLA publicaban un trabajo elaborado por el doctor Raúl Katz, que situaba que la presión impositiva del sector telecomunicaciones era un 50% superior a la media del resto de industrias de la región. ¿Queremos tener digitalización para todos? Tenemos que tener políticas públicas que fomenten esa digitalización, ¿no? Y nuestro pacto digital, precisamente, lo que establece y lo que quiere poner en conocimiento es que queremos un pacto digital basado en los pilares de sostenibilidad, de equidad, conectividad para todos y de competitividad para nuestras economías. Porque las economías que no se transformen, que no sean digitales, son menos competitivas hoy, pero van a tener más problemas el día de mañana. Y, si queréis, pues nada, ya en la siguiente pregunta abordamos el tema de Internet para todos y cómo vemos y cuáles son las regulaciones, las políticas públicas más específicas que creemos que tienen que reformularse desde nuestro punto de vista. Gracias. Gracias, Eduardo. Y hay que hacer un reconocimiento cierto de lo que decía Eduardo, de que para aquellos que están conectados en general en los países de América Latina, del Caribe, las redes que todos pensábamos, cuando empezamos todos a quedar cuarentenados, pensábamos que iban a reventar, que no iban a poder manejar el tráfico que se iba a generar a partir del aislamiento, fue muy bien llevado, digamos. Es decir, evidentemente tenían la capacidad para hacerlo y en aquellas en general respondieron bien al incremento de la demanda. Y en muchos casos también las empresas acompañaron a los gobiernos, los operadores acompañaron a los gobiernos en contemplar a aquellos usuarios, clientes, para ellos, que no estarían en condiciones de pagar sus servicios y en líneas generales han respondido atendiendo esa demanda, esa situación en particular, que obviamente para una empresa privada no es el escenario deseado, pero me parece que es importante también mencionar esto porque es lo que hemos visto, es lo que hemos recibido en la UIT de los distintos países cuando les pedimos cuáles eran sus medidas de respuesta a la situación que provocó la pandemia. Y en líneas generales hemos visto en casi todos los países que las empresas han absorbido ese incremento en el tráfico y también en muchos casos han parado a aquellos usuarios que no están en condiciones de pagar el servicio, sosteniendo servicios sin generar ingresos. Lo que insisto, en el caso de las empresas privadas, es muy valioso. Mariela nos hablaba del tema de la apropiación de la tecnología y es algo que vemos recurrentemente en particular, y lo destaco, pero no es que sea lo único, en las comunidades indígenas. En todos los países de la región hay comunidades indígenas que miran las tecnologías de la información y las comunicaciones con particular atención, es decir, no son tomadores netos como podría ser cualquiera de nosotros en las ciudades, sino que a veces ven con algún resquemor, a veces con preocupación, que lo que para ellos en muchos casos resulta una especie de invasión a sus prácticas, a sus costumbres, a su modalidad, y la posibilidad de integrar esos dos mundos es un desafío que tenemos todos. Eso se puede también explicar desde las poblaciones en las ciudades que no están conectadas con los servicios existentes y que responden con respuestas o alguna redundancia propias a la necesidad, a esa vocación de estar comunicados, a ese interés de estar comunicados, no desde los procedimientos estándar o estandarizados o normalizados en el enfoque top-down, sino buscar respuestas bottom-up, desde la base, con alternativas que muchas veces, como decíamos, no estaban contempladas siquiera en los marcos regulatorios. Yo entiendo que tenemos un secretario en la sesión que está viendo las preguntas y respuestas. Los invito a todos a que sus preguntas las pongan en la sección de preguntas y respuestas. Abajo tienen el QIA, Questions and Answers, para ingresar sus preguntas. Y le doy paso entonces, Miguel, ¿estás vos como secretario? Ahí estoy, sí. Bueno, si nos quieres ir disparando las preguntas que tenemos ahí en espera. Con muchísimo gusto, Sergio. Es siempre un placer trabajar con los colegas del UIT. Tenemos cinco preguntas y dos comentarios, algunas de las cuales son bastante parecidas unas a otras. Entonces, quisiera tomar una primera pregunta de Olmedo Vargas y unirla con una de Ailis Rojas, que hablan ambas preguntas sobre las políticas públicas para reducir la brecha y que consultan cuáles serían las mejores prácticas que puedan ser más efectivas y lleguen a más poblaciones menos favorecidas y reducir la brecha de conectividad en Internet. Esa sería una primera pregunta general para todos los panelistas. La segunda pregunta que podría acercar es de Reinaldo Alonso de la Unión de Inforcuba que nos comenta que en un escenario donde... ¿Lo perdimos a Miguel o lo perdí yo solo? Yo también lo perdí. Hola, sí, aquí estoy de vuelta. Ahí estás de vuelta. ¿Me escuchan? Bien. Sí, sí. Hubo una pequeña caída de la señal. Repito la pregunta de Reinaldo Alonso, que dice, en un escenario donde algunos han acaparado medicamentos e insumos médicos y han mantenido elevados y elevados sanciones a otros, aún en medio de la pandemia del COVID, ¿qué papel puede jugar la solidaridad internacional, la actuación de las organizaciones y organismos internacionales y regionales y sus múltiples partes para lograr la adopción de medidas gubernamentales efectivas en integración a organizaciones sociales de cada país para avanzar en la contención de nuestra enfermedad y el cumplimiento de los ODS? Entonces, en honor al tiempo, Sergio, tenemos más preguntas, pero para permitir a las familias responderlas, dejo esas dos. Te devuelvo la palabra, Sergio. Bueno, perfecto. Miguel, muchas gracias. Vamos a mantener el orden de los panelistas. Empiezo, Estefanía, contigo. Si quieres responder alguna de las preguntas, adelante. Estás con el micrófono silenciado. Perdón. Sí, son dos preguntas las que hizo Miguel y dos preguntas bastante diferentes y con dos respuestas distintas, así que voy a ir a la primera y luego, de acuerdo a cómo vaya, esto iré a la segunda. En primer lugar, con relación a, básicamente, cómo hacemos para reducir estas brechas que existen, entiendo yo, en el mundo digital, creo que la respuesta fue dada ya. Creo que, de alguna medida, todos los panelistas hoy hemos dicho básicamente lo mismo, en el sentido que es necesario tener, en primer lugar, políticas públicas adecuadas que incentiven efectivamente la penetración tecnológica y, además, los contenidos que ayuden a reforzar derechos. Es decir, además de la infraestructura y, además, de la propagación, digamos, de determinados usos de infraestructura para la conectividad y para el acceso a contenido digital, tenemos que cuidar que esos contenidos digitales ayuden a reforzar derechos. Creo que la pandemia nos dejó bastante experiencia en este sentido de cómo hemos podido utilizar algunos, porque, lógicamente, esto no ha llegado a todos ni a todas las poblaciones, cómo hemos podido utilizar para diferentes usos. Aquí en el Paraguay, por ejemplo, incluso para poder acceder a los fondos destinados por el gobierno, para poder alimentar a la población que se encontraba en situación de vulnerabilidad, todas las inscripciones se hicieron a través de las tecnologías o de las TICs. Es decir, a través de teléfonos móviles se lograron hacer esas inscripciones y, posteriormente, se asignaban números que permitían a las personas acceder a esos créditos. Y, como eso, existen miles de ejemplos que nos han ayudado en este momento de pandemia a sobreponerse a los obstáculos que esta, que esta, de alguna manera, nos ha impuesto para poder asegurar determinados derechos, como, por ejemplo, el derecho a la alimentación, incluso el derecho a la educación. También en el marco de la salud, aunque no es tan evidente, pero no ha habido también diferentes usos. En nuestro caso, en particular, hemos logrado que el Instituto de Previsión Social, que se encarga de asegurar la salud, de millones de paraguayos, haya establecido, por ejemplo, un sistema de diagnóstico preliminar y de citas por medios remotos, por mecanismos telemáticos, digamos. De esa manera, por ejemplo, una persona que se encontraba alejada de los centros, de centros urbanos donde se encontraban servicios de salud, podía acceder a los servicios del Instituto a través de, justamente, este tipo de conexión. Entonces, no es solamente tener la infraestructura, la conectividad, sino además es tener los contenidos digitales que permitan asegurar esos derechos. Creo que eso es clave y eso debe ser objeto de las políticas públicas que deben abordarlas. Lo segundo es la inversión en el sector. Creo que se ha hablado abundantemente del tema. Es importantísimo que esas inversiones se hagan desde todos los, desde todos los de diferentes sectores de la sociedad. No puede ser solamente el gobierno que haga, tiene que ser un esfuerzo compartido en el marco, como dije, de estas alianzas que permiten que cada quien pueda aportar a esta causa tan importante que es la de la propagación de los contenidos digitales para uso en términos de refuerzo de derechos. Bueno, por aquí me quedo con esta pregunta. Creo que prefiero dar lugar a los demás panelistas porque no contestar a la segunda que tiene que ver con las organizaciones multilaterales en los esquemas de otorgamiento de los esquemas para conseguir medicamentos y equipos. Así que eso podríamos dejarlo para después si es que hubiera tiempo. Muchas gracias, Estefanía. Y sí, el concepto de comunicaciones significativas, que ahí vi que alguien también lo comentó en el chat, no solamente llevar la infraestructura y la tecnología, sino utilizarla justamente para dar respuesta a más necesidades que la simple necesidad de comunicación. Cristian. Sí, gracias. y interesante el concepto que Yacín, que la decía de comunicación significativa a la asociación. Mucho trabajo y está ahora viendo cómo poder medirlo, así que les recomiendo consultarlos para ver mejor ese tema. Y yo coincido con todo lo que comentaba Estefanía y para no repetirme voy a tratar de dar algunos ejemplos de cómo se pueden tener esas políticas públicas para reducir esa brecha. En los temas de infraestructura que fueron los primeros que tocábamos, nosotros tenemos problemas bien identificados que no se van a poder resolver con el modelo actual. Entonces, lo que hay que hacer es identificar todas las barreras que tenemos para que en lugar de esperar que las empresas lleven internet hasta los usuarios, permitir que se pueda construir la infraestructura para llegar a las empresas. Y hay un montón de ejemplos por cooperativas o María comentaba el ejemplo de las redes comunitarias o los mismos vecinos organizados para algún otro tema pueden resolverse el problema, pero claro, así como están creadas las regulaciones, los permisos, los procesos, los trámites, todo está hecho para que una gran empresa cree ser responsable de llevar la infraestructura hasta los usuarios. Y hay que generar varios cambios para que se habilite el entorno y no sea la única solución. Una vez que habilitamos el entorno para que sea más fácil crear infraestructura, surgen solas los proyectos, surgen solas las comunidades se van organizando, los pequeños ISPs informales que normalmente son los hijos que están con la necesidad de tener mejor conexión ponen su pequeña empresa y hacen las primeras conexiones y eso va creciendo y eso hay que fomentarlo en lugar de limitarlo. y para que eso funcione se necesitan permisos más flexibles, abrir el espectro donde no se está aprovechando, eliminar todas las trabas y burocracias y costos innecesarios que tienen los servicios formales, llamémosle. Y todo eso va a tener como resultado mejor negocio para las empresas porque van a tener más tráfico, mayor calidad en las conexiones porque los vecinos, los interesados van a construir las redes acordes a sus necesidades y lo más importante el impacto que es tener a toda esa gente bien conectada. Ese modelo de facilitamos esa infraestructura no solo trae gente online sino que además baja los costos en los lugares donde no tenemos las necesidades y limitaciones que tienen las grandes ciudades desplegar infraestructura para acceso a internet simple es muchísimo más económico sin los estándares de inversión de calidad de operación de red que tienen las grandes empresas en las ciudades. Entonces es un modelo diferente requiere leyes diferentes hay ya ejemplos en toda la región en México Colombia Argentina de cómo se van adecuando los procesos para habilitarlos pero en realidad son los primeros pasos así que es una invitación a quienes tengan interés a colaborar nosotros desde Intranet Society estamos con este proyecto de redes comunitarias pero muchas organizaciones de la región están colaborando de distinta manera en cada una de las soluciones posibles es un problema complejo multidimensional y tiene muchas soluciones así que les invitamos a acercarse Gracias Cristian y voy a usar un truco de la televisión para mantener a la audiencia interesada porque en realidad me están pidiendo que hagamos un break pero a mí me interesa particularmente lo que tienen Mariela y Eduardo para decir en este tema entonces voy a hacer eso los voy a dejar con el break y cuando volvamos Mariela y Eduardo van a dar cada uno su visión porque claramente son visiones que se tienen desde las distintas desde los distintos enfoques desde la empresa que hizo la inversión que está sometida a una gran cantidad de regulaciones etcétera y del otro lado Mariela que ha estudiado y ha trabajado mucho un poco en esta línea que nos dice Cristian de dar respuestas alternativas que bueno se tienen que ajustar entonces vamos a hacer un break que creo que son unos 5 o 7 minutos y volvemos con Mariela y con Eduardo para que nos respondan gracias gracias muchas gracias Claudia y bueno así como como los dejamos ahora vamos a vamos a ir al hueso con Mariela y con Eduardo Mariela situaciones que quieras destacar o políticas que quieras destacar o que quieras cuestionar todo tuyo muchas gracias Sergio retomo después de la tanda sí me interesaba mencionar dos o tres cuestiones brevemente por un lado en relación a lo que hablábamos de la apropiación tecnológica de la comunicación significativa también creo que el modelo de las redes comunitarias además desde la perspectiva de la infraestructura también es un modelo muy interesante y que podemos ver por las experiencias que se vienen llevando adelante que realiza aportes en este sentido también podemos mencionar muy brevemente y solo durante el desarrollo de la pandemia y del aislamiento en los últimos meses la red por ejemplo de Atalaya Sur en Villa 20 en Buenos Aires permitió que se articulen comités de crisis para que los vecinos puedan estar articulados en relación a conseguir medicación alimentos y muchas necesidades que estaban pasando en estos tiempos también se estaba viendo de alojar contenidos educativos en las redes locales algunos de esos los que venían realizando algunos gobiernos bueno Colombia Argentina lo vienen haciendo entonces también está esa posibilidad de alojar contenido local que es relevante para la comunidad y contenido propio que puedan crear ellos mismos por supuesto y también en México contenido en lenguas indígenas en Nahuatl por ejemplo y ahí es muy importante porque había una carencia muy grande de información y de contenido propio sobre cuidados sobre redes sociales sobre información en este contexto entonces ahí también los comunitarios estaban dando una respuesta que no solo es de infraestructura y en relación brevemente a lo de las políticas públicas que creo que igual en la segunda parte lo vamos a ahondar un poco más quería comentar concretamente en el caso argentino por ejemplo el mayor tendido troncal de fibra óptica es una inversión estatal por ejemplo que son alrededor de 32.000 y 35.000 kilómetros que siguen iluminando todavía pero es una inversión que en todos los años desde que se privatizó el monopolio de la empresa estatal de telecomunicaciones hasta acá supera lo que habían tendido las empresas privadas con lo cual es importante que se puedan seguir complementando tanto la inversión privada con la estatal y coincido con Cristian en pensar en el modelo regulatorio y las políticas públicas que pueden acompañar un modelo que incluya a las redes comunitarias y también a las cooperativas a las pymes a todo un ecosistema de prestadores que conviven y son parte y ahí en mi caso particular yo sí creo que tiene que haber una regulación asimétrica porque no se le pueden exigir las mismas condiciones que tienen empresas que tuvieron bueno monopolio por 10 años de prestación del servicio en el caso de Argentina y bueno pasó en un momento la privatización hubo situaciones donde previamente tuvieron esta digamos regulación asimétrica en otro sentido que es lo que permitió el desarrollo de mucha de la infraestructura que hicieron de las inversiones y de esos servicios ahora bien cuando se le hace espacio por decirlo así o se trata de fomentar a actores que están dando servicio en esos lugares donde justamente no es rentable exigirles esas condiciones que tampoco pueden cumplir las empresas en esos lugares me parece que ahí hay un problema para que efectivamente se pueda dar ese servicio pues podemos ahondar de qué se trata ese modelo algo adelantamos en relación a licencias a acceso a espectro también tiene que ver con financiamiento del servicio universal pero bueno lo dejo pendiente para retomar en la segunda parte muy bien muchas gracias Mariela ahora Eduardo desde la visión del operador de Telefónica bueno algunos comentarios yo creo que el primero de ellos es que creemos que la competencia es beneficiosa pues tanto en lugares donde hay elevada concentración poblacional donde los modelos de negocio surgen con más facilidad como en lugares más remotos más alejados las zonas rurales y zonas periurbanas donde a veces los modelos de negocio son complejos y ahí yo creo que la iniciativa privada es importante el papel que juega al igual que es importante el diálogo público-privado y desde el primer punto de vista pues quería contar un poquito cómo nace Internet para Todos en Perú Internet para Todos es una empresa que se crea hace un año y medio que es la iniciativa conjunta de Telefónica de Facebook y de los bancos de desarrollo que participan en el capital de esta empresa y que aportan tecnología y conocimiento pero Internet para Todos nace en Perú también porque se consigue a través del diálogo público-privado un marco regulatorio que permite que este modelo de negocio sea viable y sea rentable que sea sostenible en el tiempo y creo que es un punto relevante si tenemos lugares donde la brecha digital esta supone pues bueno un desequilibrio tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista específico de la conectividad creo que hay que buscar las fórmulas desde el punto de vista privado con modelos de negocio estamos abiertos pues a cualquiera de las propuestas siempre dentro de un marco de competencia y desde el punto de vista del diálogo público-privado que se creen las condiciones las condiciones de no mercado la regulación las políticas públicas que permitan que esos modelos de negocio funcionen y se lleve la brecha y se cierre la brecha digital y se lleve la conectividad a donde a donde no la hay a día de hoy ¿no? yo quería solo dar un par de datos sobre Internet para Todos que para mí tienen casi un componente personal porque cuando anunciamos Internet para Todos hace un año y medio pues coincidió que estábamos en Mobile World Congress en Barcelona y nació mi hija ¿no? entonces nació Internet para Todos y nacieron mi hija a la vez y en este tiempo mi hija ha empezado a hablar ha empezado a dar sus pasitos ¿no? Internet para Todos ha pasado pues de no tener ningún conectado a que a día de hoy ha conectado ya a 1,6 millones de personas y a final de 2020 prevé conectar a 2,3 millones de peruanos que hace año y medio pues no tenían conectividad ¿no? y creo que es relevante la escala es relevante y el poder llevar las soluciones digitales al mayor número de personas posibles en el menor espacio de tiempo creo que es relevante y ahí las empresas de comunicaciones pues creo que tenemos el conocimiento tenemos la tecnología no solo nosotros ¿no? y repito que nuestros socios pues son importantes son fundamentales en el modelo de negocio para poder cerrar esta brecha digital gracias Eduardo no le pusiste internet para todos a tu hija ¿no? de nombre bueno no, no, no mi hija se llama Julia y tenemos una excelente conexión de telefónica movistar aquí en casa muy bien muy bien bueno vamos a seguir con este tema porque en realidad es el tema de la segunda pregunta hay una gran cantidad de preguntas en el esperando de parte de los participantes y espero que Miguel en su momento pueda ordenarlas y ordenar los temas pero quiero que hagan una segunda vuelta ya pensando en sostenibilidad es decir en dar respuestas que sean sostenibles en el largo plazo creo que hemos estado sobrevolando el tema un poco pero me parece que si estamos pensando en los ODS también como marco general para la prestación de servicios vale la pena hacer una proyección y tener en mente propuestas o alternativas que nos puedan garantizar que las respuestas que estemos dando hoy van a tener un plazo sostenible en el tiempo que va a ser bien necesario entonces Estefanía desde tu lado lo que quieras aportar por favor Muchas gracias bueno con relación a la segunda pregunta y haciendo un poco seguimiento de lo que acabas de decir con relación al elemento sostenibilidad lo primero que me viene a la mente es referirme a los marcos regulatorios haciendo un poquitito de historia y de introspectiva lo cierto que estos marcos regulatorios aplicables a la infraestructura física inclusive digital son muy variables de país a país y aunque existen instrumentos internacionales lo cierto es que no todos han sido igualmente adoptados y no todos han sido igualmente internalizados ni todos los estados tienen el mismo interés en promover este tipo de infraestructura ni se han dado a cuenta creo yo de la importancia que tiene la conectividad para todas las personas entonces creo yo que en muchos casos y entre ellos hasta me atrevería a decir que es el caso de Paraguay hemos llegado un poquito tarde a esta carrera lo cual no significa que no podamos enderezar los mundos y buscar alternativas que nos permitan justamente sobre la base de nuevas políticas públicas esto es el esquema digamos de como había dicho Eduardo antes de conversaciones público-privada donde evidentemente todo el mundo puede encontrar en un modelo de negocio unir a estas políticas públicas modelos que permitan justamente hacer que esos usos extendidos de las FIC lleguen a todas las personas con productos innovadores que permitan justamente como dije ya reforzar los delitos porque finalmente existen una serie de derechos fundamentales que están vinculados al uso de tecnologías hoy en día y ahí hablamos por ejemplo del derecho a la educación nuevamente vuelvo con el derecho a la salud que puede mucho tener que ver con las tecnologías no lo ha tenido hasta ahora pero puede tener que ver hablamos de las oportunidades laborales el acceso por ejemplo a bolsas a conocimientos extendidos a seminarios formativos para que las personas tengan nuevos accesos por ejemplo a oportunidades laborales y en fin hay un montón de campos en la vida cotidiana en donde este tipo de acceso reforzado puede significar una diferencia entre el progreso entre el desarrollo o entre el atraso quiero decir en este caso y a lo mejor voy a decir algo polémico que hoy en día el acceso a la información y al conocimiento el uso de tecnologías no debería ser ya algo opcional o debería ser considerado un artículo de lujo yo creería que hasta es un derecho humano entonces ese pacto digital del que nos habla Eduardo ya no es una cuestión que podemos empezar a analizar creería que es una necesidad y necesitamos también entender que cuanto más rápido los países se unan a este pacto digital donde nos ponemos de acuerdo sobre las bases comunes de cómo vamos a proveer estos servicios creo yo que vamos a poder tener resultados afines a ese desarrollo sostenible que queremos generar dentro de nuestro territorio hay una cuestión acá que sin un acceso real a las TIC no hay posibilidad ninguna de alcanzar los objetivos que comprenden la gente entonces por encontrar ejemplos los niños las niñas y los jóvenes que hoy en día no tienen esa puerta de entrada al conocimiento por ejemplo por los contenidos digitales están condenadísimos a ver sus limitadas sus oportunidades y consecuentemente es probable también que estén condenados a perpetuar esos esquemas de pobreza y de atraso y esto que está acá es todavía más problemático cuando pensamos en que ese acceso está muy limitado a las poblaciones justamente que se encuentran cerca de los conglomerados urbanos y donde justamente esa población vulnerable esa población que no llega hablábamos en algún momento de poblaciones indígenas y de otros grupos que están alejados de estos centros urbanos esa gente en lugar debe ser incluida para no quedar atrás directamente va a quedar fuera ya no va a quedar atrás va a estar fuera completamente de cualquier oportunidad de un futuro mejor entonces necesitamos generar esa base para construir esas alianzas multiactor enfocadas en el desarrollo de proyectos que tienen que ser multidimensionales para promover esa inclusión digital necesitamos asegurar el acceso de todas las poblaciones a herramientas y contenidos y en particular tenemos que enfocarnos en grupos como los compuestos por niños niñas y adolescentes ya que están en proceso de formación y son aquellos que tienen que acceder al mundo a diferentes mundos a través de esas herramientas que se generan con los contenidos que acabo de escribir necesitamos invertir la inversión es fundamental en plataformas con fines educativos con fines de generación de conocimiento para el mejor cuidado de la salud de las personas de la alimentación del trabajo inclusive para el medio ambiente porque ¿por qué no? muchas veces se incurren en prácticas contrarian al medio ambiente justamente por falta de conocimientos que pueden perfectamente bien ser diseminados a través de las tecnologías de la comunicación en fin que ahora han sido sumamente útiles y creo que no me equivoco al decir que las intervenciones han estado perfectamente conectadas en residuo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y un poco subrayando lo que decís el sistema de Naciones Unidas a partir de la reforma propuesta por el actual secretario general nos está obligando a todos la UIT como agencia especializada del sistema de Naciones Unidas pero ahora Estefanía nos hablaba de la niñez de la juventud estamos cada vez más articulados con sistemas de coordinadores residentes en cada uno de los países que nos vinculan a las distintas agencias para dar estas respuestas integradas multisectoriales que me parece que es un enfoque que todos tenemos que tener cuando pensamos en soluciones tecnológicas porque la tecnología sin contenido es una herramienta vacía y muchas veces inútil entonces bueno sigo con Cristian en esta línea de proyectar sostenibilidad y voy a tratar de darle continuidad a lo que decía Estefanía donde ahí hizo una muy buena explicación de la importancia que tiene y el rol del Estado y voy a tratar de mostrar con algunos ejemplos cosas que se pueden hacer porque la parte de sustentabilidad es fundamental vimos muchísimos esfuerzos por parte de los gobiernos costó muchísimo y muchos fueron abandonados si recuerdan la época de los telecentros donde se hicieron inversiones enormes ahí están todos abandonados o las inversiones que se hicieron para llevar servicios satelitales a muchos lugares y ahí están las antenas parabólicas de los distintos gobiernos una sobre otra abandonadas o las propuestas que hay ahora de subsidiar a la demanda y son todos parches si nosotros no tratamos de crear las condiciones para que eso surja naturalmente estos parches que pongamos ahora van a durar poco tiempo y esas políticas públicas que son habilitadores tienen que ver con simplificar cosas con otorgar más cantidad de permisos para que se despliegue la infraestructura con simplificar los trámites no exigir que todos se hagan la capital de un país o que se necesiten abogados y gestores para hacer todos los trámites no hacer que las licencias sean a nivel nacional y costosísimas sino que las licencias especialmente de uso de espectro estén limitadas al lugar donde queremos atender con servicio la situación actual es que lugares que no tienen cobertura celular no tienen señal no por como están armados los sistemas de licencias no les permiten a los propios vecinos crear su propia infraestructura para darse servicio ellos mismos y por qué y porque tenemos un esquema de licencias de espectro que está pensado para otra época no para la época actual lo mismo que los accesos a los subsidios no los fondos de servicio universal está todo pensado para para el modelo actual y deberíamos replantearnos si pequeños grupos tienen posibilidad de acceder a esos fondos para resolver sus problemas a veces les exigimos que sean proveedores establecidos haciendo un trámite que muchas veces lo tienen que hacer en las capitales como les decía y estamos dando subsidios para lugares no conectados estamos exigiendo cosas que son imposibles para esa gente que queremos ayudar lo mismo con trámites formales que tienen que ver con homologación de equipos por ejemplo ahora es un momento muy especial porque por suerte hay un montón de tecnologías disponibles que antes eran súper costosas y difíciles de usar que se pueden conseguir a muy muy bajo costo y que se pueden aprender con cursos en youtube podemos armar redes de fibra óptica muy fácilmente desplegar servicios móviles muy fácilmente pero claro es necesario que se simplifiquen los trámites para que se puedan comprar e importar los equipos que se puedan capacitar a esa gente para que pueda hacer esas tareas y una vez que desplegaron su propia red que sea fácil para ellos estar en regla que sean formales que estén dentro del sistema como corresponde entonces hay un montón de cosas que debemos ir cambiando porque es un modelo diferente el que necesitamos para llegar a esos lugares que todavía no están correctamente conectados si comparto creo que todavía hoy las regulaciones continúan el marco que en algún momento muchos de los países de América Latina en particular que es la región que yo más conozco necesitaban del inversor privado y entonces se armaron en función de obligaciones para el gran prestador frente a una concesión importante de parte del Estado y que seguro que hoy amerita una revisión y esta urgencia en particular quizás nos da la oportunidad para que nos sentemos todos a conversar Mariela tu línea sí me interesa continuar un poco la exposición que estaba haciendo Cristian es verdad que estamos muy bien encadenadas las presentaciones bueno voy a seguir con la presentación a ver si la puedo compartir la pueden ver buenísimo justo también retomando lo que decía Estefanía en relación a que el acceso a internet y el acceso a las FICS es un derecho sí creo que sí es un derecho fundamental y lo ha reconocido también Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en 2012 en 2013 también en 2016 lo han vuelto a destacar y también a exhortar a los estados a que tomen medidas activas de política pública justamente para universalizar el acceso a internet con lo cual ahí estamos creo que convencidos y creo que hay un consenso internacional y global en relación a eso un poco la pregunta es el cómo y ahí yo coincido con el modelo que está describiendo Cristian y me interesaba también destacar en el contexto actual que era lo que mencionaba Sergio también en cómo articulamos cómo pensamos estos consensos estos acuerdos de cómo llevar adelante estos modelos bueno justamente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado hace unas semanas hace muy pocos días donde justamente destaca por un lado las medidas transitorias que han ido tomando los gobiernos y las empresas en relación a esta situación que atravesamos de excepción de la pandemia esto tiene que ver con no cortar los servicios por un plazo de tiempo según el país tienen algunas modificaciones algunas temporarias habilitaciones de cero rating aunque viola la neutralidad de la red pero para poder acceder a contenidos educativos una serie de medidas que se vienen tomando pero al mismo tiempo yo quise destacar estos dos parrafitos que traigo de este comunicado porque también si bien reconocen en eso destacan la importancia de que haya planes y políticas públicas planificadas y de largo plazo donde el énfasis sean los grupos en situación de vulnerabilidad que es un poco lo que venimos conversando y en relación a eso también además de reconocer la importación la importancia de la información pública en relación al acceso a infraestructura un poco estas estadísticas también que mencionaba antes Cristian para entender bien cómo es la desigualdad en el acceso a internet también destacan a la sociedad civil y a la academia en relación a la capacitación en la investigación para proponer soluciones alternativas sin fines de lucro de carácter social y comunitaria para poder hacer garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información y ahí vamos a retomar también reconocimientos previos como fue la recomendación de UIT en relación a las redes comunitarias justamente como operadores sin ánimo de lucro y la importancia de que puedan acceder a infraestructura básica en condiciones equitativas y también ser considerados en la planificación del espectro de radiofrecuencias esto como mencionábamos si no se habilitan este tipo de regulaciones es muy difícil que puedan prosperar y sobre todo que puedan ganar escala y sostenibilidad este tipo de proyectos que como venimos diciendo además de responder a una cuestión de infraestructura tienen un arraigo en las comunidades porque las propias comunidades son dueñas de esa infraestructura la gestionan y también producen sus contenidos y sus propias reglas entonces creo que justamente una idea de sostenibilidad tiene que ver con esa parte con la organización territorial con la organización social de esa propia comunidad para sostener y gestionar su propia red y a su vez la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones PITEL en base a esta recomendación de la UIT también ha estado haciendo sistematizaciones relevamientos y acompañando experiencias que se están realizando en la región y para ir concretamente a propuestas de regulación que algunas las veníamos mencionando pero para poder desarrollarlas un poco más uno de los aspectos es el acceso sin duda a licencias a poder tener un reconocimiento legal para poder desarrollar estos despliegues de infraestructura también para poder celebrar acuerdos de interconexión y también para poder luego gestionar financiamientos como pueden ser como está sucediendo en el caso de Argentina por ejemplo para acceder a fondos del servicio universal en este sentido es importante también es un gran avance por ejemplo en Argentina desde 2018 hay una resolución que reconoce a las redes comunitarias como prestador sin fin de lucro no se les exige el pago del trámite para conseguir la licencia por ejemplo ni tienen otros gastos que sí corresponden a otro tipo de licencias que hay vigentes pero esta licencia tiene un límite de hasta 5.000 habitantes para poder tener la licencia y ahí están quedando afuera otros proyectos que como uno de los que mencioné por ejemplo en Villa 20 viven 30.000 personas dentro de la ciudad de Buenos Aires donde viven millones así que ahí quedan afuera todavía algunas redes comunitarias pero ha sido un avance muy importante en relación al financiamiento como mencionábamos están saliendo programas específicos para denominan zonas adversas todavía falta la implementación pero ya está creado el programa y salió esta semana la convocatoria para fondos para barrios populares que son más de 4.400 en todo el país con lo cual este tipo de políticas da una expectativa también de sostenibilidad por un lado y también de escala que es otra de las cuestiones que es importante que vi que estaban una de las preguntas ahí en el chat y coincido que es importante que la regulación y políticas públicas acompañen este modelo para que así digamos de a poco se ha ido haciendo lugar pero sin duda con la regulación adecuada y las políticas públicas adecuadas es un modelo que de verdad podría presentar una alternativa que hasta ahora no se viene resolviendo en cuanto a la brecha digital otra cuestión y ya voy cerrando en cuanto al espectro también es importante la reserva para usos sociales comunitarios o indígenas también en México se ha logrado tener acceso a espectro y a licencias en comunidades indígenas con lo cual ahí hay otro modelo importante y es muy relevante que se siga yendo en este sentido porque sin este acceso al espectro no es posible que puedan dar estos servicios y un tema muy importante la interconexión también hay ejemplos de uso de banda ancha ociosa en casos de universidades hay un caso en Córdoba con Alter Mundi hay un caso en Colombia en la Universidad de Tundinamarca y también acuerdos de interconexión de tránsito libre que se pueda dar o por lo menos a precio asequible con distintos prestadores también con redes que son a veces municipales pueden ser provinciales estatales o redes privadas así que hay muchas propuestas y estas que yo enumeré recién surgen de la Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias se realizó una en 2018 otra en 2019 y estos acuerdos surgen de las experiencias de estas propias organizaciones así que bueno dejo hasta aquí en este momento gracias gracias Mariela y la verdad que nos das un pantallazo bastante completo de las alternativas por un lado y de los intereses o de las expectativas por el otro si tenés la posibilidad no sé si te voy a pedir demasiado pero si tenés la posibilidad de cargar los links en el chat de las disposiciones que se tomaron en Argentina por lo menos para compartirlas con los asistentes de ser posible lo hacemos y ahora Eduardo te queda dar la visión de aquellos que hicieron las inversiones oportunamente y han estado han seguido haciéndolas y dar la visión desde ese lado de cómo es el largo plazo para ustedes cómo lo ven en función de decisiones regulatorias un poco ya nos fuiste contando pero cuál es esa visión pues sí mira Sergio yo creo que lo primero que quería evidenciar es que efectivamente la brecha digital es una cuestión prioritaria en la región y que nos tenemos que hacer cargo todos y me alegra escuchar a Estefanía que decía que no debería ser una cuestión de lujo el acceso a la información y a las comunicaciones nosotros lo creemos así y en el pacto digital pues así lo mencionamos y el pacto digital precisamente lo que quiere cubrir y lo compartiré con todos vosotros porque lo tenemos lo tenemos online y está disponible para comentarios para compartirlo pero lo que proponemos ahí es una revisión de las políticas públicas y de la regulación sectorial y que esto sea la base para mejores sociedades para en una situación compleja económica socialmente y podamos llegar a que la digitalización consiga pues que al final todos estemos mejor y superemos la crisis en América Latina pues somos conocemos las crisis de cerca y se han conseguido superar y creemos aquí que la digitalización va a ser pues la un poco la piedra de toque el elemento fundamental para superar esta crisis pero creemos que tenemos que hacer énfasis en algunas políticas públicas y la primera de ellas es sobre la sostenibilidad tanto operativa como económica y financiera del sector telecomunicaciones llevamos 10 años en los cuales pues bueno se ha podido llevar el 4G a la región y con éxito donde se ha aumentado el despliegue pues de fibra óptica donde a día de hoy se está discutiendo sobre el 5G y esto ha requerido inversiones crecientes y en este sentido esas inversiones crecientes pues lo que requieren es de empresas sostenibles de empresas solventes de empresas que su modelo de negocio funcione y hemos visto como los ingresos de las empresas de telecomunicaciones se han mantenido planos en estos años y en algunos casos en algunos países pues han ido disminuyendo y esto pues es un reto para la industria para el sector en general y en este sentido hay algunas iniciativas de política pública pues que vemos que no van en la línea que creemos que creemos adecuada por ejemplo cuando hablamos de libertad de precios en entornos competitivos creemos que es fundamental que los precios pues se formen en los mercados y que estos se formen libremente y hay algunos casos de algunos países en la región en los cuales pues la situación macroeconómica no es sencilla con elevadas tasas de inflación donde se están llevando a cabo pues bueno regulaciones destinadas a a establecer precios ficticios prácticamente y creemos que eso a medio plazo pues puede ser un problema para la sostenibilidad del negocio y la sostenibilidad de la industria y creemos que puede pues bueno puede en última instancia afectar a los no conectados que poníamos en el centro y que creo que son un poco el objeto de la discusión de hoy un poco el problema fundamental que afronta la región si las empresas no son capaces de mantener los niveles de inversión de llevar la tecnología a los no conectados pues el problema de la brecha digital va a seguir existiendo en la pandemia también hemos visto pues cuestiones más específicas como la ruptura de algunas cadenas de pagos como el incremento de la morosidad yo creo que aquí necesitamos tener políticas públicas que si bien acompañen a los más desfavorecidos pues no pongan en riesgo la cadena de pagos yo creo que en algunos casos pues se ha gestionado mejor y en otros peor hay que buscar las formas y las políticas públicas que desincentiven el no pagar pero que a la vez pues puedan podamos tejer esa red a través de la cual a través de los instrumentos que conocemos quizá los fondos de servicio universal quizá otros pues se puedan establecer mecanismos para que la gente tenga acceso a la información y a las redes de comunicación después están las cuestiones de estructuras de mercado aquí creemos que es importante evitar asimetrías entre competidores en aspectos como el acceso al espectro el establecimiento de cargas específicas más allá del reequilibrio de condiciones de mercado en aquellos mercados donde existe una concentración evidente y excesiva y donde puede ser un peligro para la sostenibilidad de la competencia per se después como comentaba antes creemos que necesitamos repensar los modelos de negocio para zonas de baja densidad poblacional el modelo de internet para todos que os he comentado antes se ha puesto en marcha como os decía porque tenemos un modelo de negocio con tecnologías específicas que hemos conseguido adaptarlo para situaciones diferentes de zonas donde ya estábamos establecidos pero a la vez una regulación que nos permite y que ese modelo sea viable y eso es fundamental la política fiscal lo he dicho antes y lo repito y creo que es importante y vuelvo un poco a las palabras de Estefanía no puede ser el sector de las telecomunicaciones un sector de lujo porque no lo es porque todo el mundo quiere tener acceso a las telecomunicaciones y nosotros queremos proveer el servicio por tanto lo que no podemos permitirnos es tener un sector de las telecomunicaciones que tiene en promedio en la región una carga fiscal un 50% superior a otras industrias y esto no lo digo yo es un análisis de GSMA de Zetla que se han venido realizando en los últimos años cuestiones más específicas los fondos de servicio universal creemos que es necesario revisarlos y repensarlos tanto pues desde el punto de vista de cuáles son sus usos vale en muchos casos no se han destinado para el desarrollo de la industria creemos que es importante que tengan unos objetivos claramente establecidos de desarrollo de la digitalización y quizá también se puede pensar sobre los recursos sobre cómo están estructurados estos fondos y cómo deben ser los fondos de servicio universal del siglo XXI del mundo donde las telecomunicaciones pues los formamos distintos actores y ya para acabar la política de espectro yo creo que hay una cuestión fundamental en la política de espectro y es que tenemos que cambiar la mentalidad sobre la política de espectro no podemos tener una política de espectro que en muchos de los países de la región está destinada a maximizar la recaudación cuando en realidad la política de espectro debiera ser una política cuyo fin último fuese maximizar la digitalización de los países y en este sentido pues bueno yo creo que podemos entrar más en detalles pero no es necesario crear escasez artificial de espectro para que se incrementen los precios sino que hay que poner el foco en que efectivamente universalicemos si llegue el servicio de comunicaciones a todos a todos como estamos como hemos planteado todos en este panel por resumir muy rápido sostenibilidad económica y financiera para el sector comunicaciones estructuras de mercado saludables competitivas que se aseguren un terreno de juego equilibrado repensar los modelos de negocios para los no conectados al igual que en el diálogo público privado los modelos regulatorios repensar la fiscalidad en términos de competitividad de productividad y que creo que es importante que se ponga ahí el foco repensar los fondos de servicio universal y repensar la política de espectro nada menos Eduardo pero es efectivamente así es efectivamente así es todo esto que dijiste y creo que lo dijeron todos es hay una gran necesidad de políticas públicas y de regulación nueva nueva porque hay servicios nuevos y creo que ustedes son quienes más lo han sufrido en particular por los en su momento llamados OTTs y todas estas aplicaciones y prestaciones que han transformado el negocio en el que en su momento invirtieron y también por la aparición de actores nuevos por la aparición inclusive de diagnósticos nuevos diría porque hay cosas que no estaban a la vista y que están teniendo mayor visibilidad y obligan definitivamente a los reguladores a tener una visión moderna actualizarse y estar atento a todas las alternativas que hoy tiene el sector de las telecomunicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación para garantizar las comunicaciones significativas que fueron el concepto que está que estuvo girando alrededor de la mesa hoy Miguel tu desafío es hay una gran cantidad de preguntas es darnos las pautas más generales que puedas reconocer en esas preguntas en cualquier caso les cuento que en el chat compartió Mariela muchas gracias Mariela las regulaciones que han salido en Argentina en relación con las redes comunitarias y con el llamado a procesos a prestación alternativa eso ya está compartido entonces Miguel te dejo para que nos preguntes gracias gracias Sergio efectivamente la gran cantidad de preguntas nos habla de lo oportuno de este panel así que voy a tratar de hacer un streamlining de las preguntas que llegaron que son muchas voy a empezar por unos pedidos más que preguntas Oscar nos dice que le gustaría participar activamente de los proyectos para conectar a los desconectados y cuáles son las posibilidades siendo un miembro de ISOC también Sasha Ram y Karina que de México nos nos hacen unas consultas con relación al tipo de programas que existen para alcanzar a poblaciones vulnerables y por dónde empezar y si existen mapas de conexión también recibimos unas felicitaciones por el panel y una pregunta para Mariela particularmente si podría profundizar acerca de cómo las redes comunitarias pueden potenciar el alcance de la agenda 2030 por parte de las mujeres y las minorías étnicas y para finalizar una pregunta de Roberto Zambrana saludos Roberto dirigida a la embajadora Estefanía La Terza en la cual dice en relación al objetivo 9 de los ODS construir infraestructuras resilientes promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación en relación al tema más sensible de hoy que es la conectividad se constata que hubo un gran optimismo al formular la meta 9c aumentar significativamente el acceso el acceso a las tics y esforzarse por proporcionar el acceso universal y asequible a internet en los países menos adelantados hasta el 2020 cuánto tiempo deberá extenderse este plazo inicial de 5 años que no hemos logrado cumplir y cómo garantizamos que los gobiernos de nuestra región se sensibilicen de esta realidad y actúen con prontitud y en esa línea sería posible pensar en acuerdos multilaterales de carácter regional con eso te devuelvo la palabra creo que les he dado varios elementos de discusión muchas gracias Miguel y a pesar de lo rica la riqueza en la posibilidad de la respuesta les voy a pedir que sean breves así a ver si alcanzamos a contestar todas antes de que se nos cumpla el tiempo Chris creo que la primera fue para vos y cómo colaborar con Internet Society en sus proyectos sí muy breve las recomendaciones que se pongan en contacto con los capítulos que tiene ISOC en todos los países hay muchas herramientas para colaborar tanto con los gobiernos locales como con las organizaciones incluso hay posibilidad de recibir dinero para apoyar proyectos concretos de redes comunitarias o colaborar si es necesario con regulación así que pueden ir a la página de ISOC o pueden ponerse en contacto con el capítulo muchas gracias Chris yo creo que digamos en cada uno de los países no sé desde dónde hicieron la pregunta pero en cada uno de los países hay redes que están trabajando que inclusive se están vinculando como nos decía Mariela inclusive lo han hecho a nivel regional con una reunión anual en los últimos dos años que este año calculo que no se no se pudo hacer y no podrá hacerse probablemente pero me parece que hay lugares a donde acercarse para ver cuáles son las alternativas de cooperación Mariela te dejo con tu pregunta Sí muchas gracias Sí es muy interesante porque lo que se viene viendo con la brecha de género es que si bien los indicadores de acceso y uso se han ido equiparando en general a nivel global hay una tendencia hacia eso no es que estén equiparados todavía sí lo que se observa es que hay muchas veces este uso es limitado a obligaciones laborales o ayudar en la tarea de niños o de personas a cargo y que en lo que refiere a una idea de como hablábamos antes de apropiación de las TIC hay mucho por hacer en relación a la brecha de género y también en relación a minorías y a un montón de otras poblaciones y otras diversidades y en relación a eso es muy importante también justamente cómo recaen muchas veces en las mujeres las tareas de cuidado donde ocupan muchísimas más horas del día y donde también digamos hay un estereotipo que se viene repitiendo cultural donde generalmente los hombres son los que están más vinculados a la tecnología o donde se ve que esa es una posibilidad de vocación y eso es algo en lo que también hay que trabajar mucho y sin duda las redes comunitarias ayudan en eso ya desde el punto de base de que la propia comunidad tiene que ser parte de la gestión de su red entonces ahí ya de por sí se genera una cercanía con la tecnología y una cuestión que está así obligada de participar en esa gestión de la red muchas veces en montar esos mismos nodos y en paralelo a eso también hay mucho trabajo ya sea a través de capacitaciones de hacer ese espacio de tiempo para que también las mujeres u otras diversidades otras identidades puedan tener eso como un objetivo y también motivar que las mujeres sigan las carreras tanto bueno las ramas STEM todo lo que tenga que ver con tecnologías porque muchas veces ahí hay hay como de a poco se ha logrado y todavía hay que hacer mucho por el acceso y uso como decía como tener acceso a internet a los dispositivos y el uso quizás básico en algunos casos pero todavía hay mucho por hacer para esta apropiación tecnológica y ahí sí hay mucho trabajo que hacer más que nada en lo que tiene que ver en los entornos sociales culturales que es donde hay donde queda todo el trabajo pendiente sin lugar a dudas y sí creo que es un tema de agenda y que trabajan las redes comunitarias y que bueno es transversal digamos a toda la sociedad no solo las redes pero sí sin duda es un trabajo que se viene haciendo y que hay que seguir profundizando gracias gracias Mariela y sí efectivamente con respecto a la incorporación y a la equiparación de las mujeres en la participación en el mundo de las TIC la UIT tiene proyectos globales de equals para apoyar iniciativas el día de las niñas en las TIC hay muchas organizaciones en la región en todos los países hay un grupo de chicas en las TIC ingeniosas en Chile y así sucesivamente en el resto de los países que promueven activamente la incorporación de mujeres en el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones Estefanía tenías una pregunta larga y vamos a necesitar una respuesta corta lamentablemente pero adelante adelante Voy a intentarse puntual la pregunta tiene relación con los contenidos del objetivo de desarrollo sostenible número 9 y más concretamente en la primera parte con el 9C que comprometía en un plazo de 5 años de llegar a tener mayor acceso a las TIC en los países menos adelantados plazo que no se ha cumplido bueno es difícil hablar de cuánto tiempo puede demorarse en lograr que este contenido que este objetivo esta meta en realidad sea una realidad pero Cristian lo dijo muy claramente la pandemia si algo nos dejó nos mostró claramente es que ha habido una aceleración en la expansión del uso de contenidos digitales ha habido una cantidad inédita de acceso que no ha colapsado los sistemas con lo cual empezamos a darnos cuenta que los sistemas que tenemos aunque todavía distan de ser perfectos están dotados de la capacidad necesaria para dar respuesta al menos a determinados sectores la expansión va a ser una cuestión como dije ya es una cuestión de necesidad los estados necesariamente van a tener que ir involucrándose más y más lo quieran o no porque se convierte en una necesidad inclusive para los propios usos de las políticas públicas estatales se dan cuenta que el solo hecho de poder expandir las redes de infraestructura y de conectividad ayuda a ahorrar en otros costos que entonces en ese sentido es fundamental seguir trabajando para la expansión como dije ya no por una cuestión de obligación sino por una cuestión de necesidad inclusive de ir abaratando determinados costos que son lo que significan llegar particularmente a aquella población que está más distante de los centros de poder por otro lado esto se engancha con la segunda pregunta donde nos pedían que nos preguntaba esta persona ¿verdad? ¿cómo lograr un involucramiento mayor de los estados? yo creo que ahí ya está contestada la pregunta los estados no es que tenemos que apuntar a lograr un mayor un mayor involucramiento los estados ya están involucrados y lo tienen que hacer si miramos el mapa de la región nos damos cuenta que 20 años atrás prácticamente no existían políticas en materia de comunicaciones y de TIC hoy en día creo que todos los países contamos con ministerios contamos con regulaciones en la materia que si bien tienen aún grado de eficiencia importante sobre todo en cuanto a la concepción de lo que es el internet y el acceso general a las TIC creo que eso está cambiando y con esta pandemia esos cambios se han acelerado más obligando al estado a tener un rol más activo en esto y sobre todo a trabajar de manera de manera como en el marco de un parteneriado justamente con las organizaciones y con las empresas que trabajan en este sector aquí tiene que haber un trabajo compartido en común no podemos pensar solamente en el estado como el único capaz de bajar a tierra este tipo de iniciativas tenemos que pensar en un trabajo conjunto donde hay una labor complementaria finalmente si podemos pensar o darnos el lujo de pensar en un pacto multilateral o en algún tipo de instrumento multilateral bueno tengo que aclarar prima fase que yo soy una optimista eterna siempre creo en la posibilidad del mundo de ir creando aquellos instrumentos que necesitamos si fuimos capaces de alumbrar pactos sobre derechos humanos y fuimos capaces de crear instrumentos en materia de derecho internacional que nos permiten tener un mundo distinto de verdad es claramente posible pensar que vamos a poder apuntar hacia regulaciones del tipo universal en esta materia que nos van a ayudar a todos a mostrar el camino la agenda 2030 si nos hubieran dicho hace 30 años que eso existiría hubiéramos pensado que quien anunciaba semejante logro de la humanidad estaba loco o loca hoy en día sin embargo tenemos un instrumento amplio comprensivo grande que tal vez en tiempos como los que vivimos hoy no hubiera sido posible pero que sin embargo se logró poner sobre la mesa y como sea que estemos tenemos una guía que nos va a permitir a nosotros caminar en el camino en el sendero de verdad del desarrollo sostenible muchas gracias muchas gracias Estefanía y mientras mientras hablaba pensaba en la importancia del Estado digitalizando procesos ¿no? y llevando de alguna manera liderando ese camino en el cual la población pueda tener una relación digitalizada por distintos motivos desde obviamente la cuestión de eliminar el papel hasta la cuestión de la transparencia y en ese sentido también el Estado me parece que es importante que lidere con el ejemplo sumando un poco a las líneas que nos estabas comentando le voy a dar la posibilidad a Eduardo si quiere sumar algún concepto en función de las preguntas que hubo porque ya estamos terminando y entonces Eduardo si querés sumarte a algún nada muy rápido Sergio yo creo que lo comentabas ahora y lo hablábamos durante toda la conversación creo que los Estados tienen que ser conscientes de la importancia de la digitalización y de que esta sea la política pública fundamental es la que nos puede permitir transformar nuestras economías y salir de la crisis y salir de la crisis de una manera más equitativa y también haciéndonos cargo de las dificultades que enfrentamos la sociedad en general nada no me extiendo más yo creo que el mensaje que quería dejar hemos hablado sobre regulación sobre políticas públicas sobre el pacto digital pero me parece importante el concepto de digitalización como una política pública de Estado y que nos concierne a todos muchas gracias Eduardo y la verdad a quienes me han escuchado en alguna de estas otras reuniones yo siempre digo lo mismo la importancia de que en el caso del Estado las decisiones con relación a digitalización a conectividad se tomen desde lo más alto posible en la jerarquía y siempre hablo del plan Saibal como un modelo que en su momento fue el mismo presidente de la nación de Uruguay el que alineó a toda la estructura estatal en función de conectividad en función de capacitación en función de acceso porque no era solamente repartir tablets o repartir teléfonos era capacitar a los docentes capacitar llevar la conectividad a las escuelas llevar la conectividad a todo el territorio y alineó a todos los ministros en ese sentido y ojalá claro yo desde la UIT que tenemos nuestro motivo es llevar conectividad a todas las personas como dicen que el que tiene un martillo en la mano solamente ve clavos alrededor yo quiero que todo el mundo esté pensando en eso pensando en la conectividad y aprovecho entonces Eduardo lo que decía para hacer ese recordatorio de lo que fue en su momento el plan sea igual pero sí para alentar a los gobiernos de la región para que instalen el tema de conectividad significativa al más alto nivel para que de esa manera todos podamos responder quiero agradecerles mucho me parece que fue un riquísimo riquísimo panel este hemos tenido un montón de información un montón de ideas compartidas y de mi parte ya creo que tenemos que dejar dar paso al cierre Miguel no sé si tienes algo más para aportar no Sergio perfecto muchísimas gracias a todos muy bien Claudia ya dejamos el el evento cerrado entonces